Remarcando como importante que es la primera reunión después de la decisión de los tres gobernadores de la región centro de declarar a la ciudad de San Francisco como la casa de la región centro. Así que estamos orgullosos y expectantes por lo que será de cara al futuro de la región, aunque la veo más consolidada que nunca, el rol que va a cumplir en ese desarrollo la ciudad de San Francisco. Desde los tres ministerios, yo represento el de Córdoba, en conjunto fortalecer las instituciones que permanentemente estamos en contacto para generar la verdadera consolidación de la región centro y que no sea solo una expresión de deseo, sino que en forma conjunta hagamos las acciones necesarias que tengamos que hacer y ponernos de acuerdo en las modificaciones de cada una de nuestras áreas para lograr la integridad total y así fortalecerse. No solo como una región centro política, sino también económicamente fuerte para poder hacerle frente a los desafíos que Argentina tiene. Las tres provincias están sometidas a una recesión que lentamente viene asomando con algunos valores positivos, no como si hubiesen querido, pero sí sostenido en el alza.